Tecas de Michoacán de Guerrero, la raza de Jalisco, Oaxaca, Veracruz, ahora sí, y arriba el Chicago Primo, y arriba la raza empezada de Chicago, y arriba Durango Primo, arriba Santiago Papasquiano, por Camino de Tepefanes voy saliendo de Durango, hay mis cerros del mercado que lejos te vas quedando, ya pasamos de morquillos y en la presa voy volteando, y arriba la raza popera de Durango, se divisa y a lo lejos una preciosa arboleda, y en mi escuela consentida la Guadalupe Aguilera, se ven grupos de estudiantes cruzando la carretera, y arriba Jalisco, y manzanares y perones de mi lindo Canatlán, y arriba Guadalupe Aguilera, y arriba Guadalupe Aguilera, y ya pasé Guadalupe y también la soledad, ya vamos llegando a patos que se llama Nuevo Ideal, ¡Ay, qué bonita región a la que yo estoy cantando! ¡Cuántas muchachas bonitas, florecitas de Durango, hay blancas y morenitas, y güeritas, y señor, y de labios coloraditos, y muy buenas bailamos! ¡Y arriba Pichuacán y Guerrero! ¡Y arriba Pichuacán y el Estado de México, compa! Al pasar por Chinatac, él le pide mucho al ganado, ¡No más subiendo la cuesta, bisantiago pa' pasquear, la tierra de gran revuelta, si del vino le ha famado! ¡Y centro de distribución de Monta y Coca! ¡Y ya pasamos de Viveros, Luz, Herreras y Corrales! ¡Para la raza de Guanajuato, primo! Entre ellos y en carreras saludamos muy formales, con amigos ya llegamos al mentado tepehuanes, muy cerquita de unos pueblos que cantarles me provocan, ¡Como Juanes, compa Javier! ¡Ella soy yo! Y es purísima uno de ellos, y San José de la Boca, donde encuentras un amigo, en cada puerta que toca... ¡A ver un grito los borrachos!